Bueno, pues ante todo muchas gracias, muchas gracias por haber venido tanto física como virtualmente. Lo primero que hay que decir es que hablar de futuro que es complicado y que muy probablemente no lo voy a hacer en absoluto. Por eso me gusta abrir con esta con esta foto. Lo de la izquierda es lo ultimísimo en tecnología móvil en 1982 desde el punto de vista de dispositivos para consumir la tecnología. Lo que hay abajo suena a todos probablemente mucho más es un iPhone y es el iPhone de 2007. A ver quién es el guapo que en 1982 anticipa eso 25 años más tarde. Hay aspectos como la evolución de la ley de Moore, duplicar la cantidad de transistores que podemos meter de manera económica en un procesador cada aproximadamente dos años, que podríamos haber casi clavado. Si comparáis especificaciones de un dispositivo contra el otro, lo cumple casi religiosamente. Pero hay cosas como el pasar de una pantalla de tubo a una pantalla plana que comienza a ser bastante más complicado. Hay cosas en evolución, pues si nos pasáramos en 2002, la evolución era hacia móviles cada vez más pequeños. De golpe las cosas se paran, dan media vuelta y queremos teléfonos más grandes. Y hoy en día el iPhone comienza a ser un teléfono de tamaño bastante moderado. O sea que intentaremos mirar hacia delante, pero la bola de cristal no la vamos a garantizar. Antes de continuar, repetir este contenido al final es las diapositivas para que podáis acceder a ellas desde la web si queréis. Insisto que repetiré este contenido al final, porque además la intención es pasar bastante deprisa por un montón de contenidos con la intención de abrir debate. Y si bien no voy a hablar de futuro, si prometo que he estado al tanto de la conversación que ha habido previa a la realización de la charla, he intentado adaptarme y responder un poco en la medida de lo posible a las preguntas que se hacían desde la sala, incluso un par de días antes del inicio de la presentación. Cosa que además agradezco profundamente. Es una cosa muy grata tener feedback antes de comenzar la presentación. Para predecir el futuro, de las pocas cosas que podemos hacer es mirar hacia atrás, mirar cómo evolucionan las cosas en el tiempo y extrapolar hacia delante. Por eso, la verdad es que como mínimo en determinados aspectos podemos decir que la evolución que ha habido desde el pasado, pues ir de compras en el pasado, ir de compras hoy, aprender en el pasado, aprender hoy, ligar en el pasado, ligar hoy, robar un banco en el pasado, robar hoy, conquistar el mundo, realizar una obra maestra. Casi todas las presentaciones vienen con una URL debajo, donde está el crédito y una entrada mucho más en profundidad de los temas que recomiendo visitar. Probablemente sea mucho más interesante mi charla. Uno podría extrapolar y decir que bueno, que el siguiente gesto es, en vez de en un ordenador, con una tableta, con un iPhone, con un dispositivo táctil. De hecho, podría decirlo, pero yo tampoco me lo creo. O sea, creo que las tabletas y que las interfaces van a cambiar, pero que cada vez que aparece una interfaz nueva es eso, una interfaz nueva. Y pasamos de utilizar una pantalla a utilizar dos pantallas, a utilizar tres pantallas, a utilizar cuatro pantallas. Casi nunca renunciamos al pasado, casi siempre ampliamos y nos complicamos un poco más la vida, sobre todo si te dedicas a producir contenidos. Paso deprisa por lo difícil o fácil que es predecir el futuro. Un ejercicio que afortunadamente se practica con poca frecuencia sobre las predicciones que se han hecho en el pasado es repasar lo que se dijo hace 15 años de cómo iba a ser el presente y decidir lo correcto o incorrecto que se ha sido. Con un libro de Ray Kurzweil que tiene un recorrido bastante importante en esto del futurismo. Un señor hace unos días, perdón, unos meses, a finales de marzo, leyeron la cartilla y es aquello de chaval, no has dado ni una. Afortunadamente lo de leer el futuro, predecir el futuro desde Nostradamus, que lo que se hace es ser muy etéreo y eso le permite al señor Kurzweil aparecer dos días después diciendo no, 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 y dan el clavo una a otra. De acuerdo, pero bueno, en fin. Y sí es fácil, es difícil acertar los periodos de tiempo y normalmente implica inventar el futuro uno mismo y estar en primera fila. Unos ejemplos rápidos. Esa tira, ese TVO es de 1962 y estaba anticipando conectarse a la biblioteca del Congreso o al British Museum y consultarlo en línea. 1962. Eso era imaginárselo y acertarlo. La otra opción es inventarlo directamente. Básicamente toda la tecnología actual hasta que llegamos al iPhone. Está inventado entre 1970 y 1980 en el PARC, un centro de investigación de Xerox, cerca de San Francisco. Eso que es un ordenador que los primeros ordenadores personales de Apple con interfaz gráfica, el ISA y los primeros Macs llegaron a principios de los 80. Ese ordenador se comercializaba, a un precio escandaloso, pero se comercializaba en 1972. Y tenía un ratón y tenía una pantalla gráfica y tenía una conexión Ethernet y tenía toda una serie de cosas. El problema muchas veces es de precios. Ese dispositivo no estaba al alcance de prácticamente ninguna economía en 1972. Y en 1981 cuando salió el ISA continuaba costando 10.000 dólares de la época. Continuaba estando muy lejos del alcance. En el PARC de Xerox trabajaba Alan Kay. Alan Kay a finales de los 70 se largó de Xerox por toda una serie de circunstancias. Se fue a trabajar para Atari. Y en 1982 realizaba con la colaboración de un ilustrador esas imágenes anticipando el futuro. Y de nuevo estamos hablando de un señor con un track record impresionante y que acierta con muchísima frecuencia. Habla de dispositivos inalámbricos. Habla de dispositivos portátiles y que viven con batería. 1982 es el año del ordenador que presentábamos en la primera diapositiva que no funcionaba ni un segundo sin conexión a la red eléctrica. Hablaba de pantallas planas. Una cosa que no se inventó en el PARC. Pero una cosa que sí que me interesa a mí como productor de contenidos y como formador de productores de contenidos es que cuando uno habla de tecnologías de futuro uno de los factores capitales es cómo interactuamos con esa tecnología de futuro. Determina su éxito. Habla de facilidad. Habla de dificultad. Y aquí uno lo que se hace es de nuevo ir a buscar a los que están inventando el futuro. Eso tendremos un rato. La intervención de Vodafone posteriormente que ya están haciendo eso. Pero en cuanto a interfaces a mí me interesa por ejemplo hablar con Corning. Corning son los fabricantes del cristal que hay en la pantalla de la mayoría de smartphones hoy. Hace un año hicieron un A Day Made of Glass, un vídeo bastante popular. Hace unos meses, en febrero, hicieron el A Day Made of Glass dos fabricantes de cristal que ven el mundo lleno de cristales. ¿De acuerdo? Y que lo que hacen es replicar que si las tabletas y los iPhones y Android y demás dominan el futuro vamos a llenar el mundo de ese tipo de pantallas y conexiones inalámbricas de mucho ancho de banda. Ese futuro todavía no existe. Este futuro, disculpad la captura, por eso os recomiendo seguir la URL. Esto es un planetario realmente espectacular que funciona en una mesa de Microsoft que se llama Microsoft Surface 2 y que es francamente alucinante. Además, me sirve para ilustrar lo que pasa. El Surface, la primera versión, salió hace unos tres años, podría que fueran cuatro. Era bastante menos potente que este Surface 2. Para comprarlo había que básicamente ir a un banco y hipotecarse. Costaba, si no recuerdo mal, a partir de 40.000 dólares y uno tenía que desarrollarse todo el software. Esta versión es cuatro o ocho veces más potente y sigue habiendo que pedir un préstamo, pero ahora ese préstamo es de 7.500 dólares, bajando desde 40.000. Es algo con lo que hay que trabajar. Es de la ley de Moore y esa caída de precios contigo. Pero de nuevo, lo que determina si este cacharro acaba funcionando es si la gente lo utiliza, si la gente lo sabe utilizar, si la gente está dispuesta a invertir lo suficiente en aprender a utilizarlo. Y el software que lo hace correr y que hace que sea más fácil o más difícil de utilizar. Hoy en día, por ejemplo, de lo que se habla, de lo que se comienza a hablar y de lo que se vende para dentro de unos meses o unos años, es de realidad aumentada por todos lados. Todo el mundo crea aplicaciones de realidad aumentada. Todo el mundo ha visto, mucha gente ha visto aplicaciones de realidad aumentada que te obligan a hacer así para mirar un edificio. La cámara capta la imagen, el sensor de posición y de geolocalización sabe dónde estás y cómo estás mirando y sobre impone una información sobre eso. Que es un ejemplo de un prototipo de tecnología wow, como mola, es muy espectacular, pero que no va a triunfar de ninguna de las maneras si te obliga a tener el brazo en alto mientras visitas Sevilla más de 10 minutos. Porque esto cansa. Con lo cual, mientras esta sea la interfaz para la realidad aumentada, una tecnología tremendamente potente, tremendamente interesante, es imposible que funcione. En el GPS del coche, y esto es una captura de una presentación de Pioneer de prototipo para poner a la venta en cuestión de semanas, si puedes proyectar esa imagen de realidad aumentada sobre la pantalla del coche y sabes que la cabeza del conductor siempre está en el mismo sitio y que por lo tanto puedes controlar la perspectiva, de golpe esa misma tecnología tiene muchos más números de funcionar. Supongo que también bastantes habéis visto el Project Glass de Microsoft. Hay de ver Microsoft de Google, disculpad. Que intenta colocar esa misma interfaz sobre unas gafas. ¿Esa interfaz puede funcionar? Primero hay otro aspecto de la interfaz, que es si estos señores van a estar en condiciones de convencernos a todos de que nos pongamos eso en la cara. Es espectacular, todos queremos lo que se puede hacer. De hecho, todo lo que se podrá hacer. Ahora mismo, Project Glass sirve para capturar imágenes y subirlas a través de una conexión 3G o superior a la red. No te permite hacer todas esas cosas que se intuían de la captura anterior. Y ese es, de nuevo, otro aspecto muy importante. Todos podemos tener unos auriculares Bluetooth, pero solo algunos están o estamos dispuestos a hablar con una cosa pequeñísima en la oreja que es muy cómoda pero que hace que la gente te mire como si estuvieras loco. Y, aparte del aspecto, necesitas más innovación y innovación continua en interfaces. Un compañero de trabajo me decía el otro día, esto está clarísimo, esto va a acabar con un implante o un sensor en el cerebro y solo vas a pensar las acciones, pero eso queda muy lejos. Y antes de llegar a eso, tenemos que poder interactuar con esos cacharros de alguna otra manera. La voz, parece que con el iPhone 4 y Siri, en inglés como mínimo, que es un idioma particularmente fácil de interpretar para una máquina, tiene una sintaxis muy sencilla, funciona de manera razonable, pero si llevas unas gafas probablemente tener un micro que llegue aquí y que capture la voz y que te isle de ruidos, no va a ser fácil. Con lo cual, Disney, que tiene un departamento de investigación muy potente, incluso en interfaces, empieza a plantear una serie de cosas que te permiten no solo saber si estás tocando una pantalla con información binaria, toco o no toco, sino estoy tocando mucho, estoy tocando poco, estoy acercando las manos, y me va a permitir poder pasar de una canción a la siguiente haciendo así, con mis dos manos. Falta mucho, es un prototipo, funciona bastante bien, pero falta ver si es lo suficientemente maduro como para entrar en producción o alguien se inventa algún dispositivo alternativo para hacer esto de manera más sencilla, que es algo que pasa con una cierta frecuencia. Sigo anticipando preguntas del público. Me preguntaban que si estos interfaces son suficientemente fáciles para todo el mundo. Me permito explicar una batallita. Cuando salió el iPod Touch, después de que saliera el iPhone, pero antes de que llegara a España, yo estaba por casualidad en Canadá, y cosas que pasan, lo ves en la tienda que aparece allí, te lo compras y te lo traes para acá. Estamos hablando de un momento en el que, no, ahora todo el mundo sabe cómo se desbloquea un iPhone. Tiene una flechita muy clara que apunta hacia la derecha, y además debajo pone un texto que te dice que aprietes ahí, que desplace ahí, que arrastres el dedo hacia la derecha. Yo estuve, me pasé un día enseñando el cacharrito nuevo, lo que suele pasar cuando compres algo que no tiene la mayoría de gente, en el trabajo. Unos estudios de informática, multimedia y telecomunicación, en los que el nivel tecnológico de la gente está bastante por encima del que podemos suponer que tiene la media. A la sexta o séptima demostración, yo ya lo daba, y mira, para desbloquearse hace así, porque la gente no lo sabía hacer. Todas las interfaces son muy caras de aprender. Una vez que lo has aprendido, es absolutamente transparente, a ver si la interfaz es buena. Pero que las interfaces no requieren un esfuerzo tremendo de aprendizaje por parte del usuario, es un mito del que mejor olvidarse, y sobre todo si desarrollas contenidos y desarrollas interfaces. Es transparente ahora, después de que haya habido un aprendizaje colectivo, pero nunca lo es el primer día. Y coge a alguien que no se haya conectado nunca a internet e intenta que reserve un billete, o que busque determinada información, si tú sabes que tienes que ir a un buscador. Es de alguien que no se ha sentado nunca delante de un ordenador, no conoce ese concepto, no conoce el concepto de un buscador. Las interfaces son, además de diferentes y cambiantes, son muy difíciles, muy difíciles de hacer. Una vez hecha esta introducción, me gustaría hablar de los temas de moda que hay que hablar para hablar del futuro inmediato. Casi siempre conectados, gracias a Vodafone y sus competidores, recupero unos datos del regulador de telecomunicaciones británico, que eran recuperados por el blog de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en España, que decía, vale, sí, es de todo el mundo, tiene un smartphone, o muchísima gente tiene un smartphone. La gente lo está usando, y seguro que para sorpresa de Vodafone no, pero para sorpresa de muchos, sí, se está usando muchísimo. Ellos dividían el mundo en, sus tarifas de conexión son similares a las nuestras, llegar hasta 500 megas al mes, aproximadamente para la tarifa básica. Tenemos los data doublers, que sí que usan algo, pero que consumen 100 megas o menos al mes, y esos son, como dice por ahí, una cuarta parte de la población. Pero es que tienes los que utilizan datos diariamente, que consumen entre 100 y 250 megas, que estos son de los que ya comienzan a ser de mi estilo de, uy, Dios mío, me he quedado sin datos, madre mía, voy a poder sobrevivir en Sevilla, que es una ciudad que no conozco, y eso ya es el 50% de la población que tiene un smartphone. Y hay otro 25% más que consume más del 50% de ese tráfico, que consume más de 250 megas al mes. Yo de hecho estoy en esa categoría, te quedas sin conexión, tienes un problema, porque ya no te acuerdas cómo se hacían las cosas antes de tener una conexión permanente en todos lados. Siguiente tema de moda, que es imposible evitar. En la década hasta 2009, cada día salía una web que permitía hacer una cosa nueva. Desde 2009 hasta hoy, cada día sale una app que permite hacer una cosa nueva. Y parece que la web se esté muriendo. Sí, pero no, no, pero sí. El otro día, Technology Review, que es una revista que se edita en papel y en digital del MIT, comentaba que a los editores de contenidos que no les gustan, o que no les deberían gustar las aplicaciones, ¿a qué te obliga una aplicación? A desarrollar la aplicación para publicar tus contenidos en un iPhone. Y luego en un iPad, que de hecho no es mucho más complicado. Pero luego lo tienes que migrar a dispositivos con Android, donde el panorama de la infinitud de dispositivos para los que tienes que desarrollar te complica las cosas hasta el infinito. Y resulta ser que todavía hay muchas blackberries por ahí, y quién sabe, podrían resurgir. Y que Microsoft tiene mucho interés en vender Windows Phone 7 y Windows Phone 8, y que tiene mucho dinero para venderlo. Con lo cual, desde tienes un set de contenidos y tienes que buscar infinitos canales para distribuirlo. Technology Review lo ha hecho, y una vez que sale, que se para el boom inicial, resulta ser que han hecho todo ese esfuerzo para tener 350 suscriptores. El análisis de retorno sobre la inversión es escandaloso, con lo cual comienzan a vender esto. Evidentemente, el péndulo comienza a moverse en el sentido opuesto. Desde Dios mío, el futuro son las apps, la web ha muerto. Entonces te sale Retrite Web, que es una publicación web, y te dice, no, la aplicación ha muerto. Afortunadamente son dentro de lo que cabe, y a pesar de la ilustración, bastante montellados, y dicen, bueno, no, de hecho no. Pero si lo que tienes que hacer es contenidos, probablemente una carcasa web, que luego empaquetas de manera sencilla para toda la infinitud de dispositivos que hay en el mercado, sea una opción más racionable. También es casi inevitable hablar de tabletas, y que si las tabletas van a matar al PC o no van a matar al PC, y salen números, y estos son datos de BBVA, si seguís el enlace veréis la fuente real que publica BBVA, y habla del crecimiento de ventas de los diferentes dispositivos desde 2010 a 2011. El PC se ha parado, quiere decir que estamos en un proceso de reemplazo. Cada PC que se muere es reemplazado por un PC nuevo, y que se va comprando alguno más. Los smartphones tienen un crecimiento brutal, pero lo que ha explotado son las tabletas. Bueno, también hay que pensar que en 2010 había muchas tabletas, y eso engorda el porcentaje de crecimiento, pero es cierto, se están vendiendo y se están vendiendo a patadas, y solo hace falta ver los números, los resultados económicos de Apple con su iPad. De todas formas, lo que decía antes, interfaces nuevas no sustituían las anteriores, amplían las maneras en las que repartimos contenidos y consumimos contenidos. Y, de hecho, el iPad y las tabletas Android han venido seguidas de un proceso casi inmediato de un mercado infinito de teclados para los dispositivos Android y iPad, porque teclear un correo electrónico de más de tres párrafos se puede hacer sin un teclado físico, pero luego a la que has escrito tres es una tortura y te vas a la tienda y te buscas un teclado cómodo. Y comienzan a venderse aplicaciones de virtualización que te permiten acceder a un escritorio con Windows, con Windows de toda la vida, y acceder al Excel de toda la vida, y al PowerPoint de toda la vida, y al Word de toda la vida, y al Flash de toda la vida que ha matado el iPhone y que ha matado más el iPad. De hecho, el Flash como formato ha muerto bastante, como formato de instrucción no tenemos, pero no podemos crear todas las generalizaciones que se hacen y que se hacen en prensa muchas veces. Por cierto, que el tablet se vuelve PC a través de una aplicación en la red, en la nube. Y hoy en día es difícil montar una aplicación web y no acudir a los servicios de Amazon para funcionarlo, y Dropbox yo diría que es la aplicación en la que he visto realizar el proceso más rápido de esto es una novedad y a nadie se la había pasado por la cabeza a, dios mío, cómo sobrevivíamos antes de Dropbox. A mí particularmente me cuesta mucho pensar en cómo hacerlo. Todavía llevo algún pen de vez en cuando y la presentación la traía ya en un pen por si la red no funcionaba, pero el dispositivo primario es la red y la nube. La red y la nube y los nuevos dispositivos consumiendo electricidad nos llevan a hablar de sostenibilidad. La sostenibilidad hay que tratarla, también se ha puesto muy de nuevo últimamente, parece que hace 12 meses nadie estaba pensando en ello, de hecho sí, hace 12 meses había mucha gente pensando en ello. Todos los ingenieros que trabajan en Google y todos los ingenieros que trabajan en Facebook que saben los millones de dólares al mes que pagan en la factura de la electricidad. De hecho ayer mismo Google me permitía, me regalaba este diapositivo porque esto es una web que pusieron en marcha ayer que habla de la vida de un correo electrónico y que una de las cosas en las que hace especial hincapié es en la tremenda preocupación por el medio ambiente que tiene Google, igual es preocupación por el medio ambiente, igual es preocupación por la factura de la luz, y que 100 búsquedas sí tienen un coste energético, pero el coste energético que tienen 100 búsquedas en Google son 20 gramos de dióxido carbónico, que no es que sea poco, pero si bajas a la biblioteca a buscar esos mismos contenidos pasa que no hay más dios en el trabajo. ¿Cómo se vuelven las cosas más sostenibles? Primero con avances en tecnología y con la ley de Moore que nos ayuda. El reportaje que decía que el iPad 2, que se sigue vendiendo a pesar de haber sido sustituido en primera línea por el nuevo iPad, no ha parado su desarrollo tecnológico. Desde el iPad 2 el día que salió tenía tecnología en la que el circuito que se dibujaba sobre el chip tenía 40 nanómetros de ancho. Los iPad que se están fabricando hoy, el mismo circuito necesita solo 32 nanómetros, eso quiere decir que el circuito es más pequeño, que las cosas están más cerca y que consume mucho menos energía. Y que con la misma batería los números son que si estás navegando la batería aguanta un 15% más, o lo que es lo mismo, consume un 15% menos, y que si estás jugando, que accede al chip de gráficos de la tableta y que por lo tanto exagera ese ahorro, el ahorro es de un 30% menos. Y eso permite también, además de todo un montón de otros trucos, que la factura de Google para esas mismas 100 búsquedas pase de 20 gramos de dióxido carbónico a 17, 16 gramos. Y que se pueden hacer muchas más búsquedas. Pero no solo es el hardware lo que mejora, sino que programar mejor también hace que se reduzca mucho el consumo energético, curiosamente. Facebook explicaba, Facebook es una aplicación que funciona sobre un lenguaje informático de scripting que es PHP, que permite hacer virguerías y que permite desarrollar aplicaciones muy rápido, y que permite a Facebook lanzar actualizaciones de su software cada semana, y que no sepa realmente si estás corriendo en la versión de Facebook 37.8 o en la 37.9. Pero en algún momento dijeron, estamos utilizando muchísimos servidores para atender a esos 800 millones, 900 millones de usuarios ya que tenemos. Y si convertimos ese código en PHP en C++ de una manera automatizada y compilamos ese C++ y hacemos que sea más efectivo, para hacer el mismo trabajo la carga de cada una de las máquinas de Facebook se reduce un 50%. ¿Qué quiere decir? Que Facebook dejó de comprar servidores durante unos días y que probablemente ahora ya esté gastando más porque está dando más servicios, pero que permite hacer eso a un coste pura operación mucho más reducido. Y hablar de factores tecnológicos está muy bien, y yo no podría pasar el día porque es un tema que me apasiona, pero de lo que quieres hablar es de personas, y lo que quieres además es hacer una presentación que ya está siendo demasiado larga. Me gustaría apuntar tres ejemplos. Distópico, utópico, y no sé muy bien si distópico u utópico. El primero es esta aplicación que estaba en la App Store de Apple para iPhone, y que tiene un aspecto como bastante preocupante. y que ilustra lo difícil que es compartir las cosas en el mundo actual. Esta aplicación lo que hacía era preguntarle al móvil dónde estás, buscar locales nocturnos en las cercanías, buscar información pública de chicas que han decidido anunciar al mundo, y anunciarlo públicamente, es una decisión suya, que están en tal sitio, enlazar a esas chicas con su perfil de Facebook, ver si su perfil de Facebook es público, de nuevo, los hábitos de privacidad de Facebook es difícil hablar, no son los mejores, pero de nuevo te permite controlarlo y no te obliga a hacer estas cosas públicamente, y te elabora un dosier de cada una de esas chicas. Desde el momento en que se publicó esta entrada al momento en que se retiró de la App Store, pasó menos de una semana, de hecho creo que pasaron dos o tres días. Pero aún así, o sea, más que el desarrollador de la aplicación y sus motivaciones éticas, morales, económicas, etc. Lo que estamos hablando es que es información que cada una de esas chicas de la foto había publicado en abierto, y que si se había dado alto en Facebook hace mucho tiempo, probablemente la privacidad de Facebook no la tenía por qué controlar, pero que ahora los perfiles de Facebook no son abiertos por defecto. Con lo cual, o han hecho el click o no se han molestado hacer el click, y están compartiendo información probablemente más de aquella con la que se sentían cómodas o cómodos, que esto no solo lo hacen ellas. Cultura nueva, modos de interacción nuevos, maneras de hacer nuevas no solo en el desarrollo de contenidos, sino en cómo nosotros utilizamos esas aplicaciones y esos contenidos, por no ponerme solo en el punto de vista malo. También nos permite hacer cosas como financiar un proyecto sin acudir a un banco, cosa que ahora probablemente no sea una gran idea hacer en el contexto actual. Kickstarter es un proyecto que permite hacer este tipo de cosas. Tú haces tu propuesta de la misma manera que salirías a un banco y intentas convencer a la gente que te den dinero. Evidentemente la mayoría de propuestas fracasan. Esto pasa ahora, ha pasado siempre y continúa pasando. Pero tienes casos de éxito, y este es el más espectacular, pero no es mucho menos el único, en el que alguien propone un reloj con pantalla de papel electrónico que se conecta por Bluetooth al iPhone o a teléfonos Android y te permite hacer toda una serie de cosas con la esperanza de obtener 100.000 dólares para la financiación. Los 100.000 dólares los habían obtenido en tres horas. A la mañana siguiente habían llegado un millón de dólares. Lo han cerrado en los 10 millones de dólares pensando que si participabas en esto estabas pagando 120 dólares por la promesa de que te den un reloj y ellos lo querían vender a 150 y han decidido que con vender 100.000 relojes al precio de oferta que estaba bien y que el resto por favor que paguen el precio completo. Esto no era posible hace 10 años de ninguna de las maneras y ahora comienza ese ritual. De hecho también salían muy menos que en Estados Unidos. Son la entidad más grande el año pasado en financiación de proyectos artísticos. Por encima del gobierno federal. Y otra cosa, ya casi la última, me queda una fase más de presentación, es que esas gafas con esa camarita vienen ligadas a un futuro próximo a suficiente capacidad de batería como para que graves todo lo que ves a lo largo del día, con una posibilidad muy fácil de desconectar, seguro que se la pondrán. Pero eso nos va a estar a nuestro interfaz con nuestra memoria. Un ser humano no es un bicho que recuerde, es un bicho que reconstruye sus recuerdos. Eso científicamente está bastante claro. Si alguien se queda daltónico, que se puede hacer a los 30 años, de golpe ve sus recuerdos de niñez, colores de la misma vista daltónica. Rehacemos nuestra historia continuamente. Una vez que la tengas en vídeo y que tengas un dispositivo que te permita indexarlo y que te permita decir dame todas mis conversaciones con Pepe, no nos vamos a poder permitir ese lujo, no vamos a poder reescribir nuestros fracasos. De la misma manera vamos a poder rememorar con todo lujo detalles nuestros mayores éxitos. Pero eso va a alterar mucho nuestro funcionamiento, inevitablemente. Y va a forzar a nivel de comunicación de, por favor, esta comunicación es privada, no me traves. Y toda una serie de cosas que ahora en Facebook la gente va aprendiendo, por favor, esa foto no la subas y si la subes no me etiquetes. Lo mismo va a pasar con estas cosas, pero en las primeras fases de la tecnología, como en las primeras fases de toda tecnología, vamos a disfrutar de grandes beneficios y de grandes pases adelante, pero también vamos a tener grandes fracasos y grandes fracasos. Y ahora ya sí que cierro. Esto nos obliga a que necesitamos adquirir competencias. Yo soy profesor universitario y lo que me gustaría vender, si hablo de mi libro, es que es imprescindible una formación universitaria sólida para hacer estas cosas. Pero de hecho lo ilustro con un cacharrito ese. Eso que veis ahí, lo de la izquierda es un cable Ethernet y un cable USB, y lo que hay por arriba es un cable HDMI, y lo que hay en medio es un ordenador. Y además es un ordenador que se vende de verdad por 35 dólares, 27 libras. Y que se vende con la intención de que los niños vuelvan a aprender a programar. Mi primer ordenador fue un Commodore 64 y lo primero que podías hacer con él era programarlo. Desde hoy en día el primer ordenador de un niño es una tableta que es difícil de programar, es una consola que es casi imposible de programar, es un PC en el que es muy difícil programar. Y requiere unos niveles de sofisticación mucho mayores de lo que era la realidad en los 80. Tenemos que aprender todos a programar. Yo soy de los que opina que tenemos que saber todos lo que significa programar, pero que aprender a programar es una manera muy difícil que igual no hace falta. De la misma manera que yo hice matemáticas en la universidad y tampoco creo que sea necesario que todo el mundo aprenda a integrar. O las tablas de senos y coseros. Pero bueno, eso siempre es discutible. ¿Qué tenemos que hacer? Poner al alcance de todo el mundo maneras de aprender y maneras de aprender lo que hay debajo, sea programar, sea hacer una web, pero sobre todo a comunicar y a enfrentarnos a nuevas interfaces. Y eso es lo más fácil de decir y lo más fácil en lo que probablemente todos estaremos de acuerdo, pero es lo más difícil de hacer en el futuro. Y me encantaría tener una respuesta y explicar cómo se va a hacer, pero la verdad es que no tengo ni idea, a pesar de que pienso en ello con bastante frecuencia. Y ya dejo de daros la paliza, os dejo mis datos de contacto, reitero y aparecerá tanto en el blog de los debates como supongo que en el debate de Twitter que tenemos aquí detrás la URL de la presentación para que os la podáis mirar con la escala. Disculpad la pesadez, espero haberos explicado algo que os haya interesado. Muchas gracias. Gracias.